Hola chicas, buen día, buenas tardes, ahora ya estoy enviando, no sé que lo van a mirar Bueno, hoy lo que les voy a traer, como ya habrán visto en el título, es un poquito de lo que es la variedad de las brochas de natura o pinceles para maquillaje y cómo se usan, porque tenemos varios y cada uno tiene su uso específico si bien podemos usarlos alguno para más de una función, están pensados cada uno para una función y eso es lo que vamos a ver hoy En línea de pinceles tenemos dos, lo que es la línea 1, que es una línea mucho más profesional y también más costosa y después tenemos la línea acuarela, que es más para uso cotidiano y también es un poco más económica que 1 y los productos, los pinceles van a ver que son todos doble función, en este caso tienen doble punta Bueno, vamos a arrancar primero por lo que son los 1, que son como les decía, más profesionales todos los pinceles de natura son de cerda, pero son de cerda artificial, o sea, no hay sufrimiento animal que implique este tipo de productos son todos artificiales, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a arrancar es el pincel de polvo este es el pincel fijador, la brocha fijadora miren lo que es esta, no sé si la pueden llegar a ver tiene una suavidad y una cantidad de pelitos esto esto para lo que sirve es para fijar el polvo una se aplica a la base y generalmente después la sella con polvo hay mucha gente que lo aplica con esponja el polvo, pero eso hace que quede muy cargada la piel esto al ser tan amplio y tan suave y tan aireado te va a dejar una capa de polvo súper finita para que el acabado sea mucho más natural ¿y cómo se aplica? agarras el producto, sacas el exceso y de esta manera vas fijando toda la cara, con golpecitos suavecitos y así y eso lo que va a hacer es extender mucho más la duración del maquillaje esta brocha, chicas, yo se las recomiendo a todas porque es una hermosura y son brochas que son eternas, les van a durar muchísimo tiempo bien, seguida de esa tenemos la que es para el rubor que es esta tiene una punta angular ¿sí? ¿para qué? para aplicar de manera más sencilla el rubor también podemos usar esta para el rubor no es que nos sirve, pero al ser tan grande capaz es más difícil saber en qué parte de la cara querés aplicar entonces esta, al ser un poquito más densa, más chiquita y con esta forma entra mucho mejor en la parte del pómulo y de la manzanita que es donde generalmente queremos poner el rubor esta también es muy importante al ser tan densa sacarle un poquito del exceso de producto porque si no vamos a poner mucho producto de golpe así que, agarras el producto sacas un poquito el exceso así y ahí vas aplicando con golpecitos y después vas difuminando ¿sí? cuarta brocha que tenemos de esta línea es la chata que es para base líquida no sé si la... bueno, está sucia porque la usé recién ¿sí? a ver, teclaré muy bien ahí, sí, así bien esta para lo que se usa es para aplicar base líquida como ya lo han visto en mis videos se carga el producto y se va desparramando con la brocha es súper suave la verdad que al ser tan densa no deja marquitas de base en la piel, ¿vieron? no queda como la pincelada marcada ni nada es súper linda también sirve para pintar el párpado para sellarlo si quieren está muy buena yo antes no era muy de la brocha pero me gusta y el último pincel para rostro que tenemos por el momento había más pero por ahora estos son los únicos que están disponibles es el finalizador este ¿para qué va a servir? primero para aplicar por ejemplo iluminador ¿sí? en las zonas altas de la cara y segundo para sacar el exceso de polvo que tengamos ¿cómo? lo pasás por toda la cara de esta manera y ahí si te quedó alguna parte más polvo del que te gustaba más rubor o algún exceso esto lo que va a hacer es como pulir la cara y te va a dejar un acabado mucho más natural y mucho más profesional tiene formita de abanico y también de nuevo súper suave no sé si lo podrán llegar a apreciar pero son muy lindas estas brochas después tenemos las que son para ojos que vienen en kit de cuatro y estas vienen también con punta doble ¿sí? no sé si las pueden llegar a ver ahí yo creo que se ve bien son doble punta así que tienen doble función vamos a arrancar primero se los voy a decir por orden la primera es esta que es la brocha para delinear tiene un lado angulado y bien compacto y bien finito que sirve para delinear y después tiene un lado también angulado pero más grueso que este va a servir para difuminar y la forma así angular es muy práctica a la hora de difuminar porque entra bien en la cuenca y ayuda a difuminar mucho más lo que les recomiendo con estos pinceles es guardarlos acostados no guardarlos parados porque al tener doble punta hay una de las puntas que con el peso si no se te va a doblar y se te va a arruinar el segundo que tenemos es el difuminador que es este que de un lado tiene la famosa esponjita para aplicar maquillaje y del otro lado tiene una brocha es chata pero a la vez es bastante gruesa fíjense que no es chata como por ejemplo lo que vimos primero ¿sí? a ver si lo pueden ver ahí ¿ven la diferencia? si la ven, ahí porque esta para lo que sirve es que por lo general es para aplicar producto y para difuminarlo así de costadito y esta para lo que sirve es para aplicar productos con más brillo porque agarra más cantidad de producto entonces vas a depositar más en el párpado y este sirve más para difuminar tercero tenemos el finalizador que este lo que tiene es brochita ancha y redonda así abanicada de un lado y el otro es lo que se llama lengua de gato que es mucho más compacto estos van a servir ven que son más chicos que los demás comparados en tamaño ¿sí? este es el que estábamos viendo recién sirve para hacer detalles para difuminar ¿sí? me quedó alguna partecita que no me gusta como quedó este al ser denso y al ser chiquito va a llegar mucho más al detalle y este lado está buenísimo para difuminar la parte de abajo cuando te pones sombra en la parte de abajo está bueno porque es denso entonces te va a permitir llegar a la parte chiquita delicada y por último tenemos el pincel de boca que también obviamente es doble lado este es el común para labios este lado es una lengua de gato bastante largo y este lado es delineador este yo la verdad que delineador de boca si uso uso un lápiz no uso pincel así que este yo lo uso para delinear con delineador en gel o en mousse o en crema porque la curva que tiene es súper práctica para delinear acá arriba así que tiene uso para delineador de labios o también para delineador de ufo eso sería lo que son la línea 1 y después tenemos la línea acuarela que es un poco más acotada como les decía no es profesional pero también están muy buenos y son bastante más económicos el primero que tenemos yo les voy a ir diciendo todos los nombres porque así los encuentro más fácil el primero es el pincel para polvo y rubor viene presentado así todos vienen adentro de una bolsita que se puede volver a utilizar porque tiene pegamento esto es madera esto es metal y son brochas sintéticas lo suaves que son estas brochas chicas yo no se los puedo ojalá las pudieran sentir por acá son súper suaves este es el lado que es para polvo para fijar la cara completa y este es el lado que es para rubor siguiendo con la idea de que para el ángulo fíjense que el de una también es angular para aplicar el rubor de una manera más sencilla para nosotras en densidad son bastante parecidos la verdad y en suavidad también entonces tenemos ese primero segundo tenemos el pincel para base y corrector con este lado vamos a aplicar la base que de nuevo es coherente porque el de una que tenemos es similar el de una es un poco más a ver yo les voy a decir chicas en calidad se siente la diferencia este es mucho más pesado y la terminación es distinta y es más denso a ver si los puedo hacer ver si lo notan lo notan no sé si ven pero el de una tiene mucha más cantidad de pelo lo cual no quita que el producto sea malo pero les quiero marcar las diferencias igual también súper suavecito y lo bueno es que este lado tiene para el corrector para aplicar corrector para el detalle abajo del ojera tenés algún granito en particular que lo querés tapar tenés los dos lados y minimizas la cantidad de pinceles que tenés que llevar porque en uno tenés dos y por último de acuarela tenemos los dos que son para ojos tenemos primero este que es el que ya habíamos usado en el otro tutorial que tiene de un lado difuminador y del otro lado tiene para delinear este me gusta más que el delineador de una porque es más chiquito y es más compacto entonces te permite ser bastante más detallada y este ya les dije se les demostró de hecho lo bien que difumina súper práctico y por último tenemos de nuevo lo que sería de este lado es para aplicar el producto porque es chato va a servir para aplicar y este lado también es para aplicar pero productos más brillosos en este caso tendríamos que tener los dos porque este es más para aplicar producto y este es más para difuminar así que con eso ya tenemos para armarnos como un look completo hay otros productos hay otros pinceles que ahora no están en catálogo por eso no se los mostré pero tenemos este que es de corrector por ejemplo de la línea 1 este está buenísimo para fijar corrector o para contorno es muy bueno y también tenemos este que es para base polvo y blush este estaba bueno porque servía para poner base líquida base cremosa base mousse para poner rubor para finalizar todo la cara la verdad que este es el dúo fibra y estaba muy bueno se los muestro porque es probable que los vuelvan a sacar a la venta y vieron que Natura pues ahí saca constantemente así que se los muestro por las dudas y eso chicas la verdad que los de hay unos desfases que tengo acá en la revista se los podía mostrar en revista pero esos no los tengo porque son muy básicos y la verdad que yo no los uso son muy chiquitos y prefiero usar los otros pero bueno si es alguien que está aprendiendo a maquillarse está bueno que tengan una opción más económica porque son mucho más baratos y súper transportables este es el juego de pinceres estos dos a ver si lo ven ahí que son para ojos y después había uno para rubor también que es este que son todos mini son para meter en el neceser y olvidarse espero que les sirva a chicas cualquier cosa que quieran ver cualquier otro tip cualquier otro video que se les ocurra que les venga bien me avisan y lo hago si les mando un besote cuídense mucho chicas acá muy rápido lo que voy a hacer es mostrarles como hago yo para lavar las brochas ese es el jabón de cabeza los pies de mamá y bebé cualquier jabón neutro pueden usar mojo las brochas un poquito del jabón en la mano así que movimientos circulares me aseguro de que penetre bien el producto en todos los pelitos del pincel lo mismo con el otro lado si siempre movimientos circulares para no lastimar los pelitos un poquito más porque tengo otra brocha la mojo y los mismos movimientos circulares de la misma manera después me aseguro de enjuagar bien para que no queden restos de jabón o de shampoo en el pincel y después los voy a secar con toalla solamente para sacarles el exceso de humedad lo que voy a hacer es dejarlo secar solo el aire libre sin refrescar sin refrescar mucho para que no se lastimen las cerdas y eso es todo espero que les sirva les mando un besote chau